Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del día 2 de la pretemporada 2017 Fórmula 1. Bueno, en el día 2 de la pretemporada 2017 de la Fórmula 1 que se ha llevado a cabo en el circuit de Cataluña, que fue esta semana Rayconen ha encabezado la sesión de tarde batiendo el récord de Lewis Hamilton porque el fineste Ferrari marcó el mejor tiempo del día por apenas 23 milésimas con respecto al registro matutino del británico Hamilton. Y bueno, y aquí está la lista de cómo ha quedado la tabla con respecto a los tiempos. Bueno, en primer lugar quedó Kimi Rayconen, segundo Lewis Hamilton, tercero el holandés Max Verstappen, cuarto ha quedado Kevin Magnussen, quinto Esteban Ocon, sexto Daniel Viatt, séptimo Valtteri Bottas, octavo Jolion Palmer, Antonio Giovinazzi del equipo Sauber, o sea más bien piloto de prueba del equipo Sauber, ha quedado noveno, Stoffel Van Dorn, quedó décimo y décimo primero el debutante canadiense Lance Stroll. Bueno, esa es la lista, o sea más bien la tabla de cómo ha quedado en el día 2 de esta pretemporada 2017 Fórmula 1. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós Camifuera, chao.